En modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca entregaría todo mi amor, y a la chica correcta digo no, puedo conseguir lo que quiera hoy, si se trata de ti nada tengo yo Si fuera alguien más, y con el corazón herido, podría jugar, todo un partido de basquetbol Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti, por ti, tus manos sostener, no soltarla, nunca más Me hace brillar, que no estoy tratando de ocultar, sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy, como un ataque al corazón Nunca había llorado por nadie más, quedo paralizado si te acercas, y cuando intento ser más natural, parece como si rogara ayuda y ya No es justo ver, tus problemas que quieres saber, respiro tu aire, me quemo pero se sienten también Por ti, soy como una niña que hoy, estoy suplicando más de ti, por ti, tus manos sostener, no soltarla, nunca más Me hace brillar, que no estoy tratando de ocultar, sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Todos los sentimientos de él, se han echado y no me rendiré, no hay ningún culpable Sé que en modo de defensa estoy, sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que nunca me dejaré, sé que en modo de defensa estoy, no creo más en el amor, si lo hago sé que soy Si lo hago sé que soy Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Como un ataque al corazón Al corazón Como un ataque 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 al corazón Sí, sí, sí